Gracias a todos. Ahorita empezamos. Creo que ya. Bueno, es que no sé por qué no se conectan, pero empezamos entonces. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera charla de este ciclo de pláticas que organiza la Universidad de la Comunicación a través de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Vamos a tener charlas todo el mes de lo que resta de abril y todavía mayo. Y bueno, pues primero me gustaría comentarles de qué trata esta maestría. Nadie nunca ha entrado a nuestro sitio. Este es el sitio de la maestría. Es una maestría que es única en México. No hay una similar, digamos, que mezcle medios de comunicación y tecnologías. Y bueno, pues aquí les dejo el link general de la maestría. Y también les voy a poner donde ustedes pueden estar informados de pláticas como esta y otras más que hacemos en los posgrados de la Universidad de la Comunicación. Entonces, bueno, aquí están los dos. Como les decía, lo que tratamos en este ciclo es reflexionar sobre los pros y los contras de las nuevas tecnologías como las redes sociales, como los grandes datos, como la inteligencia artificial y bueno, el software en general. Entonces tratamos de reflexionar sobre pros y contras en la maestría lo que hacemos. Nos preparamos a los estudiantes para que puedan incorporar estas tecnologías, incorporarse a ellos, entender también el impacto que tienen en la sociedad y hacer productos de comunicación y periodísticos más eficaces. Básicamente es eso. No sé si alguien tenga alguna duda al respecto en lo que entra nuestra ponente. Ella tenía un poquito de problema con internet, pero bueno, ya está solucionándolo. Entonces, ¿alguien tuviera alguna duda sobre la maestría? Si quieren, también les puedo decir cuáles serán las siguientes charlas para que lo apunten. La siguiente charla que tendremos será el lunes, justamente. Y la charla de lunes será con un periodista extranjero. Y este periodista extranjero, bueno, trabaja en el periódico más importante de Perú. Se llama Bruno. Y esta plática será, les apunto aquí en el chat, el lunes que viene a las 5 de la tarde. Lunes 26 de abril a las 17 horas. Y la charla se llama El podcast como herramienta periodística. Ajá. Entonces han visto ustedes mucho que a raíz de la pandemia ha venido el auge del podcast. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy cansada de los ojos, de estar todo el tiempo trabajando o tomando clases o ambas. Y, pues bueno, pues resulta que ha tenido mucho auge estos podcasts. Y, por supuesto, también en el periodismo se está utilizando mucho. Entonces, este lunes, si lo quieren apuntar, el podcast como herramienta periodística. Más tarde subiremos a nuestras redes la invitación formal. Ajá. Pero bueno, ese sería el lunes. Y les doy también de una vez la próxima para que la apunten. Esa ya es el jueves. Y se llama jueves 6 de mayo. Ahorita la apunto. Aquí está, jueves 6 de mayo. Y la persona que dará esta plática es una periodista mexicana que vive en Estados Unidos. Trabajó mucho tiempo para Univision. Su especialidad es periodismo de ciencia. Se llama Alejandra Vargas. Y actualmente trabaja ya como independiente. Y su plática va a hablar sobre cómo monitorear y buscar fuentes en las grandes bases de datos de científicos y publicaciones. Es decir, cómo estar como periodista o comunicador o en general, como público general que le interesa las noticias ahorita de salud, de ciencia. Cómo estar todo el tiempo, digamos, buscando noticias, todo el tiempo monitoreando. Pero no a la antigüita, sino más bien con herramientas tecnológicas que te permitan filtrar y te avisen. Te da notificaciones para que tú sepas cómo estar al tanto, digamos, de todo lo más importante de las noticias científicas en este caso. Y de publicaciones también, de que se publique una última cosa, por ejemplo, del COVID. O una última cosa sobre la vacuna tal, que ahorita es lo que nos interesa mucho, ¿no? Entonces, los invitamos a esas dos pláticas próximamente. Y ya por último, en lo que entra nuestro ponente. No sé si me pudieras habilitar, Cris, para mostrarles la página de postgrado rapidísimo. De favor, para compartirles página. Nada más para recordarles que aquí pueden entrar. Ya quedo. Gracias. Aquí pueden entrar en esta página para tener todas las invitaciones, no solo de nuestra maestría en general. Esta es la página de postgrados. Aquí está el link, se los puse en el chat. Aquí ponemos pláticas ya grabadas, se graban y se suben aquí. Por ejemplo, la que vamos a tener hoy, si alguien no la alcanzó a ver. Se va a subir aquí. O luego a YouTube. Tenemos, bueno, pues diferentes anuncios, ¿no? De la misma Universidad de la Comunicación. Esta, por ejemplo, tiene que ver con marketing. Ajá. Y aquí pueden encontrar todo, ¿no? Esta es una de nuestras publicaciones. Ponemos frases, este, como esta, ¿no? Algunos días ponemos frases, otros días ponemos herramientas que pueden usar. Por ejemplo, cómo puede ser que tu correo electrónico sea más, digamos, más seguro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá, este, lo chequen. Aquí viene un poco más, esta es nuestra maestría, ¿no? Un poco se explica que, de qué va nuestra maestría. Ajá. Y ya, básicamente lo que les quería decir, este, no sé si tengan alguna duda sobre lo que ofrecemos en la Universidad de la Comunicación o la maestría, para poder, este, ahorita ya pasar a presentar al oponente, que ya no creo que tarde más. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues repito nuevamente la liga. Como les platicaba hace ratito, la Universidad de la Comunicación tiene licenciatura y posgrado, ¿vale? Tiene licenciaturas como periodismo, como comunicación social. Y aquí pongo el chat. Creo que hay una pregunta. Perdón, Guadalpe, me gustaría hacerles por ahí la acotación. El próximo inicio que vamos a tener va a ser el 22 de mayo. Todas las personas que nos regalan su registro justo para ingresar a estos, a estos webinars, bueno, pues las tendremos considerados para algún descuento especial, tanto en inscripción como en sus pagos mensuales, ¿vale? Así es que les contactaré en breve para enviarles más información, tanto de la maestría como de los costos. Sí, Cris. Y aún así les puedes repetir en el chat el WhatsApp de nosotros, de favor. Claro. ¿A dónde pueden escribir? Ajá, ¿a dónde pueden escribir en el chat? Sí, qué bueno que lo comentaste. Hay varios tipos también de descuentos, ¿no? Becas, digamos, dependiendo del posgrado. Y bueno, como les decía, no nada más es posgrados, también de licenciatura. Tenemos maestrías y licenciaturas, ¿no? Y bueno, pues tiene cuarenta y tantos años de experiencia a la Universidad de la Comunicación. Para quien no sabe dónde estamos, estamos en Zacatecas, en la calle, en la Colonia Roma, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que sería. Anoten de favor las pláticas que siguen. No tienen costo, son entrada libre. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta para que... Ya está nuestra ponente por aquí. Bueno, antes de que llegue nuestra ponente, les voy a platicar que ella es egresada de la maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Para quien no conoce de qué portal vamos a hablar, se los voy a poner de una vez ahorita. Ella seguramente lo hará con más calma. Pero yo les voy a poner el portal del que vamos a hablar ahora. Es muy conocido, es Carmen Aristegui. Su portal son de los más conocidos en el país, del que tienen más rating. Seguro que todo mundo la conoce, por eso también está aquí. Aquí está el portal. Y bueno, pues Aline, quien va ahorita a platicar con nosotros, es egresada de la maestría, como les digo. Ella estudió periodismo. Y bueno, es especializado sobre todo en cuestiones de tecnologías, de web. Siempre ha hecho cosas web, ¿no? Entonces ella es súper experta en esto. Es editora en jefe, como lo llaman ahí con Carmen Aristegui. Eso quiere decir que ella coordina, por ejemplo, corresponsales de los estados en el país. Ella además se encarga de traducciones. Ya les va a platicar traducciones, subir cosas, hacer notas, un chorro de cosas que hace Aline. Y bueno, pues lo más importante que ahorita queremos en este ciclo de pláticas, es que lo hace mucho ayudada por la tecnología, ¿no? Si no, no sería posible. Y bueno, ojalá ella les platique, si no a ustedes le preguntan, ¿cómo lo hacen ahorita a distancia, no? Por la pandemia. ¿Cómo hacen este tipo de cosas por la pandemia, no? La gente, los periodistas, ¿cómo salen, no? Aquí les acabo de poner link de registro. ¿Tú lo pusiste, Cris? Sí, son las pláticas de la próxima semana. Igual, si gustan realizar su registro para el día lunes con Bruno Ortiz, o para el día jueves con Ale Vargas, quienes tendremos como invitados. Además de dejarles el número de contacto de la universidad, por si gustan obtener más información. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, pues me dice la ponente que ya está dos minutitos, entonces les platicaba qué es lo que hace ella ahí en Aristegui Noticias. Y bueno, pues amablemente accedió a platicar con ustedes. No sé cómo voy a hacer la dinámica, ahorita le voy a preguntar a ella. Si va a hacer preguntas por el chat o al final las juntamos, ahorita que ella nos comente. Pero bueno, finalmente va a haber oportunidad de poder preguntar, ¿no? Ya sea sobre la plática de ella. Si hay cosas que nos quieran preguntar sobre la maestría o sobre las licenciaturas de la UC en general, estamos, Christopher y yo, aquí pendientes. Vamos a estar toda la plática para que nos puedan preguntar sobre los maestros, sobre las materias, ¿no? Digo, ya puse aquí el WhatsApp de la maestría. Por ejemplo, de la maestría, tenemos maestros, todos están en el medio, todos los maestros. Tenemos aquí una profesora, por ahí veo a la profesora Sol, ya no la veo. Tenemos profesores solamente que están en el medio, ¿no? Profesores que también tienen la teoría y la práctica, no solamente es teoría o práctica nada más, se conjunta. Pero bueno, una de las cosas más interesantes es que tenemos en la UC cabinas de radio y televisión súper, súper de punta, ¿no? Modernas, a las que tienen acceso todos los estudiantes, ¿no? Y por supuesto que los de la maestría, ¿no? Entonces, repito, si tienen alguna duda sobre la maestría o en general sobre la UC, pues pueden ser con nosotros dos, ¿vale? ¿Dudas ahorita? Creo que no, ¿verdad? Bueno, sí, aquí está. Muy bien. Héctor, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 precisamente no tenía dudas. Ah, muy bien. Entiendo que varios de ustedes les interesa el tema, pero me imagino que también a varios les llamó la atención la maestría. ¿Es el caso o no? Nada más tenemos personas que se interesan por el tema. No lo sé. ¿No? Todos en general es el tema, entiendo. Bueno, está muy bien. Si siguen con ese interés, como les digo, tenemos pláticas todavía hasta el mes de mayo. Y habrá pláticas incluso sobre cómo procesar datos, ¿no? En un periodismo de finanzas, que es de los más complejos. ¿Cómo hacen los periodistas de finanzas? Y sobre todo, la chica que va a dar la plática es periodista de finanzas con perspectiva de género. Pregunta, Gabriel, a mí me interesa la maestría. Sí, Gabriel. Ahí el link que te dieron es el link de la maestría y básicamente se cursa en año y medio, un poquito más, solamente los sábados y el horario es de 8 de la mañana a las 14 horas. Y bueno, es muy flexible para los que trabajan. Como les comentó Christopher, se manejan descuentos, se manejan becas. ¿Qué más? Tienen materias muy innovadoras, por ejemplo, periodismo de TV, periodismo en la era multimedia. Tienen también cuestiones de derechos de autor en cuestión de redes sociales. Porque muchos conocemos derechos de autor en libros, en periódicos, pero ahorita ya se tienen materias que tienen que ver con cuestiones de autor, derechos de autor, pero ya ligados a lo que es la modernidad, ¿no? Digamos, las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Cualquier cosa en el WhatsApp te podemos decir más información. No sé si quieras agregar algo, Christopher, sobre la maestría. Si le quieras mandar en privado o algo. Sí, bueno, Gaby, en un momento más te contacto con mi WhatsApp personal para que te dé toda la información. Realmente, bueno, pues por ahora el proceso de ingreso, te digo, será para el próximo 22 de mayo cuando iniciemos. Así es que ahí inició cada cuatrimestre, mayo, septiembre y enero. Es normalmente nuestras fechas de inicio. Así es que les invitamos a, pues, acercarse al área de posgrados para que puedan ingresar a esta maestría en particular. Hablando de licenciaturas, por si alguno de ustedes está interesado, bueno, pues iniciamos cada semestre, que es en febrero y en agosto es nuestro próximo inicio. También dentro de la página de Facebook de posgrados podrán encontrar los links de la universidad, pues bueno, para que vean que los chicos también de licenciatura están haciendo cosas bastante interesantes por si quieren conocer un poco más de todo lo que hacemos. Muy bien. Bueno, pues entonces me dice la ponente que ya va a empezar, creo que desde el auto, porque sí, les ofrecemos una disculpa, porque la verdad es que está muy, este, pues la verdad los hicimos esperar. Una disculpa, pero ya ven que a veces se presentan estas cosas. Entonces le decía yo que sí, le tomamos la palabra que empiece pues desde su auto y ahorita hacemos el cambio, digamos, más adelante, ¿no? Pero bueno, entonces ya cerramos con eso. Cualquier información ya para empezar, estamos nosotros dos ahí en privado, como quieran contactarnos y voy a pasar a presentar. No sé si ya la tengas ahí en cola, Cris. En lo que yo leo su... No la veo por acá. Vale, yo leo su semblanza mientras. Bueno, en lo que entra les voy a leer así la semblanza. Bueno, la ponente de hoy se llama Lynn González López, es editora web y social media manager, con maestría en periodismo político y maestría en periodismo digital. Tiene más de 10 años de experiencia en medios digitales e impresos. Tiene amplia experiencia en comunicación digital, periodismo y social media, así como la creación de contenido para medios web tradicionales como periódicos, radio y TV y redes sociales. Está especializada en derechos de los animales. Ha trabajado en medios como El Universal, UNO TV, Excelsior Digital y actualmente en Aristegui Noticias, donde les digo que es editora en jefe. Dice ella, la inmediatez, complejidad y diversidad del periodismo digital lo han convertido en su pasión. Uno de los retos es combatir las noticias falsas, salir antes que todos no es lo primordial. Comenta Lynn. Vale, entonces esa es la semblanza de ella. No sé si ya la tengamos por ahí. Aquí está. Lynn, hola. Buenas tardes a todos. Disculpen, se me cayó el internet 10, 15 minutos antes de la una. Y bueno, disculparán, pero vengo aquí en el coche tratando de trasladarme a otro lugar donde pueda haber una progresión más estable. Una enorme disculpa por el retraso y por esta falla tecnológica que a todo mundo nos ha pasado desde que la mayoría de las personas estamos trabajando a distancia. Alguien se escucha un poquito lejos. ¿Listo? ¿Me escuchan un poquito lejos? Así sí, ya. Una disculpa, pero aquí ya estoy súper lista para poder compartir con ustedes lo que yo sé y pues bueno, tú dime. ¿Cómo vamos a organizar la plática? ¿Vas a platicarnos? ¿Vas a hacer segmentos para preguntas o cómo le decimos? Pues en realidad estoy abierta a cualquier tipo de modalidad. Incluso si ahorita ya hay algunas preguntas o tú dime si quieres que haga alguna presentación de cómo trabajamos en Aristegui. Como tú me digas, estoy yo abierta. ¿Te parece si hacemos la presentación breve de lo que haces ahí? Y después les preguntamos si hay preguntas, ¿vale? Claro que sí, por supuesto. Si quieres que comparte a pantalla, dime y les comparto el sitio, lo que me digas. Sí, bueno, si quieres ahorita hago rápido una presentación y después hacemos como un recorrido en la página de Aristegui. Y pues bueno, les comento que yo llevo aproximadamente dos años en Aristegui Noticias, pero antes de eso quisiera compartir con ustedes que mis primeros inicios, por así decirlo, en el periodismo digital fue hace bastante tiempo cuando hice prácticas en esmas.com. Esta empresa pertenecía a Televisa. Esos fueron mis primeros inicios en el periodismo digital y me encantó. Fueron prácticas, entonces terminó mi tiempo y me fui a otras empresas, ¿no? Me acuerdo muy bien de quién era mi tutor en ese entonces. Me compartió esta pasión por la edición de textos que iban a ser publicados en ese portal. Y desde ahí me atrapó, posteriormente, bueno, terminé la escuela. Yo estudié en la Carlos Ortiz García y luego, pues de ahí, mis otros acercamientos al periodismo digital fueron en 1TV. Esa fue una muy buena escuela. Ahí fui coordinadora web y pues también me encarga, aparte de encargarme del portal, yo junto con otro de mis jefes mandábamos este mensaje de noticias a los celulares. Tal vez muchos de ustedes estén suscritos. Eso también fue una muy, muy buena escuela. Posteriormente me fui a Excelsior Digital. Insisto en esto porque es mi pasión el periodismo digital. Y de ahí, pues bueno, me fui a Aristegui Noticias. Les comento que llevó cerca de dos años, un poquito más de dos años, dos años y medio. Y la verdad es que ahí ha sido la gran escuela para mí porque Aristegui Noticias nació como un medio nativo, es nativo netamente digital, ¿no? Después, bueno, ya se dio esta asociación con Grupo Radio Centro y hace unos meses, como ustedes recordarán, ya dio el salto a estar también en tele. Bueno, yo soy editora en jefe y dentro de muchas de las responsabilidades que tengo ahí es el coordinar la información del portal, principalmente en el turno vespertino. Y eso también incluye que las responsabilidades sean también compartidas para radio, para el programa de radio y también, pues bueno, para tele. Entonces, esto ha hecho que los conocimientos, incluso también la creatividad y vaya también la tolerancia, la rapidez de poder trabajar en estas tres plataformas ha hecho que, vaya, las habilidades de un periodista se vuelvan muy amplias, ¿no? Esta inmediatez, aunque debo comentarles que sí, en Aristegui Noticias, por supuesto, sabemos que la inmediatez es muy importante, pero principalmente el verificar la información. No, el hecho de ser los primeros o de los primeros sí es relevante, pero ahí damos prioridad a que la información sea totalmente verídica y se tenga todos los ángulos posibles de un tema, de una noticia, de un acontecimiento. Ahí también he tenido la oportunidad de hacer cápsulas para radio, de hacer enlaces para radio. Esto ha implicado que tenga la capacidad de hacer textos para internet, guiones para radio, guiones para cápsulas que puedan ir también con la imagen y que sean compartidas en tele. Entonces, es explotar todo lo que hemos visto a lo largo de la licenciatura y, bueno, ahora practicarlo, ¿no? En lo que es la realidad. Otras de las cuestiones que, de las tareas que tengo a cargo es coordinar a los corresponsales. Tenemos una planta de corresponsales en los estados más, pues, importantes del país y, bueno, también me encargo de ver con ellos qué es la información que ellos tienen y que pueda salir para el programa, ¿no? Si hay algún acontecimiento, llamarles inmediatamente, escribirles si tienen tal acontecimiento como lo del asesinato del exgobernador de Aristóteles Sandoval, por ejemplo, incidentes en refinerías o cualquier situación que se dé en los estados, ¿no? Esa es otra de mis tareas ahí en Aristegui Noticias. Y, bueno, también me encargo de hacer la escaleta. La escaleta rápidamente les comento que es como el guión que usa Carmen Aristegui para ver lo que va a pasar, entrevistas, notas en el programa, ¿no? Esa es otra de las funciones que tengo que hacer, lo hago un día antes. Y, pues, bueno, por ejemplo, cuestiones tan movidas ayer como en el Congreso, Cámara de Senadores y Diputados, es si ella necesita algunos inserts para el día siguiente, es sacar los más relevantes en este caso, ¿no? Por ejemplo, lo de la ley de la FGR, lo de Arturo Saldívar, su extensión en el mandato, todo este tipo de cuestiones, si ella requiere algunos inserts, junto con el equipo también que formamos en el equipo vespertino, nos encargamos también de esta parte, ¿no? Eso sí quiero resaltarlo, ¿no? A veces se pierde que, a veces, como que una persona es como que la que más está presente, pero sin un equipo de redactores, de editores de video, corresponsales, etcétera, 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 la verdad es que sería imposible que saliera un noticiario, un portal de noticias, en fin. Entonces, la verdad es que trabajar en equipo, resalto mucho, es la clave para nosotros poder sacar adelante el portal de Aristegui Noticias, el programa de radio. Entonces, básicamente es lo que hacemos, tal vez se dice muy sencillo en tres minutos, pero estar ahí es apasionante, es pesado también, muchos ya lo han de saber, si están en medios, pero el estar ahí en Aristegui Noticias ha hecho que las habilidades que yo tengo se extiendan mucho más y, bueno, pues, podamos informar a la gente. Entonces, básicamente es eso, este, lo que hacemos ahí, en el turno vespertino, que es donde yo estoy junto con este equipo. Este, Alin, ¿quisieras comentarle ahorita o vas a hacer el cambio sobre las herramientas que usas tecnológicas? Si quieres hago el recorrido por la página en lo que vas, no sé cómo. Sí, perfecto, ya estoy aquí, entonces déjame hago rápido el, me cambio de escenario, porque están viendo que estoy aquí en el coche, entonces me acomodo bien y tengo una internet más estable. Vale, entonces voy a hacer el recorrido por la página mientras, para los que no la conocen. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, los que no la conocen, que creo que sí todos la conocen, esta es la página. Como les dijo Alin, ella no nada más hace funciones para el portal, sino también para el programa de radio, que creo que muchos han escuchado. Y, bueno, básicamente me gustaría que fueran viendo como las, los elementos de la página, para si le quieren preguntar más en concreto cuestiones, pues, más específicas, que ella sí nos puede contestar, ¿no? Cuestiones incluso si quieren un poco más técnicas, ¿no? Entonces, déjenme compartirles. Aquí está, para los que no la conocen, creo que la mayoría, por eso están aquí en esta plática, si lo conocen. Entonces, bueno, como pueden ver, tienen como las noticias más, más actuales, digamos, hasta la fecha acá abajo. Igual una pregunta importante para Alin es que nos comente cómo es la interacción con el público, ¿no? Cómo es la retroalimentación, tal vez. No lo sé si le quieren preguntar. Un poco también, no sé, es interesante también ver cada cuánto se cambia la información, ¿no? Vamos a entrar a una nota, si gustan, para ver cómo la estructura, los que saben de esto de web, pues, igual pueden ahorita detectar algunas cosas y preguntar, ¿no? Pueden ver que aquí tienen todos los contactos para las redes sociales, ¿no? Esta es directamente de redacción, supongo que es lo que hace a ella o la otra editora de la mañana. Y bueno, pues, tiene videos, ¿no? Cuando se requieren, cuando existen. Vamos a ver una de las principales. Entonces, les decía, pues, es interesante hacer esto ahorita para que, ya que entre ella, puedan, este, preguntarle exactamente, ¿no? Este, cuestiones técnicas o dudas específicas, sobre todo a los que escuchan el programa o siguen el portal, ¿no? Aquí otra vez dice redacción, dice GS, no sé, supongo que será algún periodista, serán las iniciales. Otra vez tienen aquí todas las redes, hasta donde sé, igual ya les puedo platicar ahorita, tienen muchos seguidores en Twitter, en Facebook, ¿no? Aristegui Noticias. Igual le pueden preguntar también la cuestión de los hashtags, ¿no? Que utilizan en general, ¿no? No sé si quieran ahorita en lo que ya se está conectando, también poner algunas dudas por el chat. Pero bueno, básicamente es esta la página, para quienes no son muy ácidos a ella. De aquí se manda también a YouTube, a en vivo, o te les pongo. Y bueno, básicamente es eso. Aquí dice Aristegui en vivo. También está esa opción. Y bueno, pues, igual, ¿no? Todo el mundo también ya lo ha escuchado a través de aquí, ¿no? Listo. No sé si quieran aprovechar ahorita y dejar algunas dudas en lo que ya entra, para, este, poder juntárselas y que nos contesten ese primer bloque de preguntas, con lo poquito que no se ha comentado. Me encanta consentir a mi familia. Con los consentidos. Una disculpa, se activó algo en la página de Aristegui, un comercial. Pero bueno, nadie tiene dudas hasta el momento, ¿no? Entonces, la esperanza. Voy a continuar explicando lo de la página. Ya les dije algunos, algunas dudas que quizá podía haber, ¿no? Sobre la retroalimentación con el público, sobre lo que yo les decía, ¿no? Las cuestiones tecnológicas. Es decir, ¿qué usan para justo conseguir hacer todo ese trabajo tan, tan arduo, tan, tan, este, elaborado, ¿no? De todos los días. Alín, lista, ya. Este es el recorrido por Aristegui. Según yo, lo hice bien. Muchas gracias, Lupita. Pues bueno, ya estoy aquí. Pues bueno, como vieron en el recorrido, es que ya me sé de memoria la página de 10, 12, 13 horas diarias de estar en ella. Y bueno, hay una parte importante. También es que le damos mucha prioridad a videonotas, a videos cortos. Y una sección que nosotros tenemos que se llama Entérates, en las que tratamos de sacar las declaraciones más relevantes de los actores políticos, principalmente. Aunque también puede ser de otro tipo de áreas, ¿no? Es decir, deportes o espectáculos. Pero le damos mucha prioridad a la cuestión política. Quise resaltar esta sección porque es justamente, ya saben, las sesiones maratónicas en el Congreso de la Unión o incluso en el Consejo General, del INE o en el Tribunal. Hay algunas que son muy, muy largas, pero de todas esas horas que duran, hay ciertas declaraciones que funcionan. Entonces, en lugar de entregarles a los usuarios y a las usuarias la sesión de cuatro horas, entonces lo que hacemos es sacar las declaraciones más importantes. Entonces, 30 segundos, un minuto, a veces pueden ser dos minutos, para que la gente, pues, apelando también a esta cuestión de la inmediatez del periodismo digital y que la gente esté en sus celulares, en sus computadoras, en sus iPads, tabletas. Entonces, lo que quieren es informarse rápido. Entonces, en 30 segundos le damos la declaración más importante de tal actor, del presidente López Obrador, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Entonces, se van directamente a la sección de entérates. Que, bueno, también tengo que comentarles que hay una compañera que se encarga de sacar los entérates de la mañanera. Entonces, ustedes sabrán esa labor tan grande que hay por parte de ella de estar sacando las declaraciones del presidente diario que realicen las mañaneras. Entonces, las pueden encontrar ahí, esas declaraciones de 30, 40 segundos. Y, insisto, ¿no? Esto es parte del periodismo digital, de entregarles lo más relevante para que la gente pueda estar informada de una manera muy, muy rápida. Y esa es una sección que podría ser que distinga también a Aristegui Noticias. Insisto en esta cuestión también de las videonotas, ¿no? Darle mucha prioridad a la cuestión de hacer, nosotros hacer el guión, nosotros grabarla con la voz. Nosotros, perdón, grabar la voz y junto con los compañeros y compañeras de edición de video, realizamos videonotas así de todo. De cuestiones deportivas, de ciencia, de medio ambiente, de lo que sea. De lo que sea nota, de lo que sea relevante, hacemos también muchas videonotas, les llamamos. Y también esta cuestión es, si hay un tuit que lanza el presidente López Obrador, lo subimos, con esta cuestión de la rapidez, lo subimos simplemente como un tuit, ¿no? Ponemos una cabeza, un extracto, explicándole a la gente de qué va y ponemos el tuit. Eso también como en esta cuestión de informarles de una manera muy, muy rápida a la gente que el presidente acaba de lanzar este tuit, ya lo pueden ver aquí, ¿no? Y, bueno, como ustedes vieron en el recorrido, pues están, por supuesto, las secciones de nacional, internacional, finanzas. Hay una sección de articulistas, se llama, son todos los colaboradores que hacen un texto de opinión ahí con nosotros. También está, por supuesto, la sección del programa, del noticiario, se llama Aristegui en vivo. Entonces, ahí pueden encontrar todo lo que pasó en el programa, ¿no? Las entrevistas, los corresponsales que les comentaba que están con nosotros, también hay enlaces con ellos en el programa. También hay en, hay corresponsales en Londres, en París, en Madrid, ellos también hacen unos enlaces y también los pueden encontrar ahí. Y cuando Carmen Aristegui hace sus editoriales, porque llega a opinar acerca de algunos temas, también lo pueden encontrar ahí. Y, pues, también comentarles esta cuestión de redes sociales. Si bien para Aristegui Noticias, la mayoría de la gente que está, que ve de las redes sociales de Aristegui Noticias es Twitter y Facebook. Desde hace un tiempo, se le está poniendo mucha atención a Instagram, tratando de captar más gente en esa red social. Pero sin duda, Twitter y Facebook son las principales, ¿no? En Aristegui Noticias hay dos compañeros ahí dedicados, uno en la mañana y uno en la tarde. En conjunto con otras, una, dos, tres personas que estamos ahí. Y, por supuesto, los editores de video, porque también en esta sección de historias, en Instagram, también entra esta cuestión de los editores de video. Entonces, por eso resalto que es un, tiene que ser forzosamente un trabajo en equipo. Solo, sola, no la armas. Entonces, es comunicarnos, estar todos en la misma sintonía, qué es lo que tiene que darle prioridad, comprender que, pues, estamos en un medio de comunicación y que la rapidez, pero verificada la información, es súper importante. No sé, por otra parte, puedo comentarles que hay una estrecha comunicación, por supuesto, con Carmen. Ella palomea la mayoría de las decisiones en el portal, lo cual considero en mi experiencia, en otros medios y ahora aquí, es bueno porque a veces en otros medios que me había tocado, estábamos como muy alejados, ¿no? De esta, de esta cercanía con el jefe o la jefa, ¿no? Entonces, diario con ella hay reuniones editoriales, en algunos, podemos estar todos en algunos, pues, alguna parte del equipo. Pero, pues, bueno, seguimos siendo un equipo pequeño a comparación de otros medios donde hay muchísima gente en redacción, muchos editores o incluso diseñadores, diseñadoras. Entonces, este, bueno, acá, acá no, seguimos siendo un grupo pequeño, desde, bueno, les comento casi desde, que por ahí fue de abril, marzo, empezamos a hacer el home office y, pues, seguimos en home office. Hay unos chicos de producción, el equipo de producción ese sí sigue yendo a la oficina por esta cuestión de, 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 de las, este, el equipo técnico que necesitan, ¿no? Entonces, ellos sí tienen que estar ahí, pero, pues, bueno, básicamente es lo que, lo que nosotros hacemos. No sé si hay alguna pregunta, algo que me esté faltando. Aline, no sé si les puedes comentar sobre los números, seguidores y todo eso de redes, páginas, como todo eso. ¿Se puede? Sí, mira, ahorita, para darles la, la, lo, lo que es real hasta ahorita, ¿no? Este, denme un segundo. Como les comentaba que en Instagram, en Twitter y en Facebook son las principales, ¿no? Redes sociales para Aristegui. A través de ellas mucha gente se informa, ¿no? Por ejemplo, hasta, hasta ahorita, hasta ahorita, una cuarenta y una de la tarde, son casi cerca de nueve millones de seguidores. La cifra exacta son ocho millones ochocientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y seis personas que nos siguen ahí. ¿Cuándo? Esto en Twitter. Ajá. Entonces, casi cerca de nueve millones de personas. En Facebook, ahí son un poquitito, un poquitito menos entre las personas que, que le dieron, es que, bueno, ahí se divide en dos, ¿no? Las personas que le dieron le gusta la página y las personas que le dieron, este, seguir a la página, ¿no? Pero, bueno, son cerca de siete millones seiscientos mil, este, personas. Entonces, ahorita vamos con la de Instagram, pero si se dan cuenta, son casi muy a la par, ¿no? Ocho millones, casi de nueve millones y, y casi ocho millones en, en Twitter y en Facebook, respectivamente. Y en Instagram, denme un segundo. Bueno, les comento que en esa, en esa red, desde hace un tiempo, cerca de un año, se está, un poquito más de un año, se está poniendo mucha atención en esa red para, 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 para atraer a más gente. Y, obviamente, comprendemos la, la naturaleza de esa, de esa red social, ¿no? Que, eh, es meramente, eh, 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 muy gráfica, ¿no? Por, por, eh, decirlo así. Entonces, le estamos echando ahí como muchísima, eh, eh, esfuerzos, energía, eh, para hacer historias, para hacer, este, este, posteos en la, en el feed, eh, eh, ya, ya sea, infogalerías o videos, eh, esto, como les comentaba, eh, es a lo largo de, 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 de todo el día, ¿no? Eh, si bien hay dos turnos en la, en la, en la, en Aristegui Noticias, el de la mañana y el de la tarde, eh, eh, el equipo, eh, también se divide, eh, para trabajar en redes sociales, este, eh, para hacer estas historias y para hacer todo este feed. Eh, 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 eh Se han estado cambiando un poquito las estrategias. En un inicio, casi al inicio de cuando yo entré a Aristegui Noticias, se tenía una cierta estrategia, se ha ido cambiando. Hay unas dos compañeras del turno de la mañana que están muy enfocadas a la cuenta de Instagram. Justo uno empieza a hacer estrategias y si no funcionan se tienen que ir cambiando. Eso es lo normal, pero sí han subido los números. Yo recuerdo que cuando entré estábamos como en unos 200 mil seguidores. Entonces sí ha sido un crecimiento positivo, pero insisto, ahora es darle toda la energía y esfuerzos a esta red social. Pero pues bueno, sin duda Twitter es la red de nosotros. También ha habido crecimientos ahí y bueno, pues no sé si haya... Hay preguntas en lo que se animan a preguntar, Aline. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el público mayormente de Aristegui? ¿Cuál es como el tag? Pues mira, es que fíjate que hay... Mira, también es que me pongo a pensar también en la gente que... Bueno, una sección que debo también resaltar es la de los buzones a través del celular. La gente puede marcar y dejar su mensaje de voz. Entonces ahí es un sector. Los que escriben por correo electrónico, porque hay mucha gente que nos escribe para felicitarnos, para quejarse, para que se realicen investigaciones de ciertas cuestiones de lo que sea. Corrupción, asaltos, personas que se han extraviado. Entonces ese es como también otro sector. Los que están en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Pero bueno, a los que están en el en vivo, porque ahí la gente también puede escribir en el en vivo. Entonces esos también son otro como target. Pero juntando todo esto, podríamos decir que hay mucha gente fiel desde hace mucho tiempo, desde que sigue a Carmen, desde... ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo la conozco desde que estaba en Círculo Rojo con Javier Solórzano, que estuvo un momento en primer plano, este... En fin, entonces, bueno, hay mucha gente que la sigue desde aquel entonces. Entonces, bueno, si se dan cuenta, va avanzando el tiempo, entonces uno va teniendo edad y pueden calcular de cuántos años estamos hablando a esa gente. Y muchos otros jóvenes que están en redes sociales que empiezan a conocer a Carmen de lo que pasó con Felipe Calderón. O sea, no hace mucho tiempo de lo que pasó con el reportaje de Enrique Peña Nieto, La Casa Blanca. También lo que pasó con lo de la tesis, si se acuerdan de ese reportaje que fue plagiado. Entonces, ese es otro tipo de gente que es como más joven, pero podemos ver también en los comentarios en redes sociales que hay gente muy, muy extremadamente joven que sigue Aristegui Noticias. Entonces, estamos dando para todos. Entonces, comprendemos que la gente que tiene un poquito más grande como uno que la conoce desde Círculo Rojo, entonces no está muy inmerso en la cuestión de las redes sociales o apenas con esto de la pandemia no le quedó de otra más que, pues bueno, tengo que seguir a Carmen en su portal. O cuando sufrió esta censura, pues bueno, la tengo que seguir ahora en su página de internet, ¿no? Cuando estaba acostumbrado a escucharla en radio y, pues bueno, a veces se cree que el radio es para las personas un poquito más mayores, pero no lo creo. Pero sí, entonces, pongo todo este escenario porque al haber tenido esta censura e irse a una cuestión digital, ahí entras con otro tipo de edades de la gente. Entonces, va para todos, ¿no? Si se dan cuenta, va, es una extensión, es este, el rango de edades es extenso, ¿no? Insisto, de la gente que la conoce desde hace mucho tiempo, pasa por esta censura, crea su página de internet, hace esta alianza con un grupo de radio centro para radio y ahorita ya para tele en la octava. Entonces, y como pueden verlo, ocho millones, cerca de nueve millones en Twitter, es que hay cabida para toda la gente aquí, ¿no? Y lo vemos también en los comentarios que nos hacen en las redes sociales que nos llegan a hacer, insisto, de felicitaciones, pero también de quejas, este, han habido demasiadas. Entonces, este, lo podemos ver ahí las edades también de la gente, ¿no? Gracias, Aline. ¿Alguien tiene una duda en este primer bloque de preguntas? ¿No se puede preguntar? Sí, claro. Ah, bien, bueno, ¿qué tal? Un gusto, pues un gusto conocer, Aline, muchas gracias, agradezco a la Universidad de la Comunicación por este tipo de diálogos que creo que deberían de hacerse, no solamente en escuelas, sino en gran parte de las instituciones de este país. Y particularmente la pregunta sería enfocada hacia la forma de filtrar una noticia que puede ser precisamente, por así decirlo, relevante o que toca ciertas fibras sensibles, ya sea a nivel institucional o a nivel, este, sobre todo. Sí, quiero matizar como a nivel institucional entre este mar de información que tú acabas de decir que sobre todo es Twitter, que sí, en Instagram me llama la atención porque la modalidad, ahorita entré y es muy curioso su feed, ¿eh? No lo tenía, claro, yo lo seguí y me agradó el feed que está manejando. Sin embargo, en Twitter, que precisamente abunda y Facebook abunda esta noción de las fake news y que constantemente se genera un caldo de cultivo en la cual mucha información fluye y no sabemos hacia dónde apuntalar, habrá, hay un criterio en, en, por parte de todo el grupo de, o de los que se encargan de analizar estas, 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 que digan, esto sí puede ser noticia, pero, eh, tocamos algo, porque entiendo que a lo mejor cosas como el narcotráfico que ya tienen un target muy específico, cosas políticas que también debo reconocer que la labor periodística a la cuales han podido tocar suelen ser, este, muy delicadas, cosas que ponen en riesgo la labor de, de los periodistas que se viven en este país, lamentablemente. Sin embargo, cuando se tocan temas que podrían ser, por ejemplo, estoy pensando a lo mejor temas relacionados con las instituciones públicas, eh, como la UNAM, la UAM, ya no solamente de acoso, sino de demandas, cosas como la propia censura que hacen las, parece que hay, la mayoría de los medios de comunicación no, no, o no, o no creen en el, en, en esto, o cómo, 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 qué tipo de mecanismos se utilizan cuando son instituciones de este índole, porque digo, con la iglesia, yo veo que, así con los políticos, no, pero parece que a las instituciones educativas, sí le tienen como cierta tendencia, digo, a lo mejor es una óptica mía, vista desde mi, desde mi, desde mi perspectiva, pero cómo canalizarían, por ejemplo, este tipo de cosas, donde efectivamente instituciones de envergadura, que generan opinión crítica, precisamente, eh, cometen irregularidades que deberían de visibilizarse, eh, un afán de hacer valer los derechos, ¿no? Que, 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 y digo, nada más eso, a lo mejor la CNDH, o la propia Conducef, o cosas que a lo mejor podrían ser de otra índole, digo, yo ahí no he visto tanto problema, pero sí como que en ciertos sectores educativos, particularmente la UNAM, la UAM, como que muchos medios evitan tocar, sacralizar, quiero pensar que hay cosas que ciertos medios no quieren tocar, o ciertas cosas como el narcotráfico, o hay medios que se reservan eso, ustedes son más abiertos, pero no sé si hay una línea en la cual dicen, hasta aquí, o sea, hasta aquí podemos llegar, o tratan de, de abordar, tomo, y si tratan de abordar, cuáles son los filtros para poder, eh, seleccionar con certeza, o con agudeza quirúrgica, la noticia, ¿no? Hola Héctor, eh, muchas gracias, mira, en alguna ocasión, eh, también, eh, o justo también con alumnos de, de la Universidad de la Comunicación surgió esta, esta pregunta, pero, mira, eh, si tú has seguido Aristegui Noticias a lo largo de, bueno, si has seguido a Carmen a lo largo de toda su carrera, pero ahora que yo puedo trabajar, eh, con el, con el equipo de ella, y con ella directamente, eh, antes, bueno, antes de seguir, eh, sabemos que los medios tienen líneas editoriales, que desafortunadamente, eh, se alejan, de lo que es el, el periodismo, para lo que uno estudió, o para lo que uno decidió, eh, ejercer esta profesión, me, eh, eh, permítanme hacer esta opinión en la que yo considero que es una de las profesiones más olvidadas, menos reconocidas, más peligrosas, y, y retomando al menos reconocidas por la sociedad, eh, creo que la sociedad mexicana debe valorar mucho a las personas que se dedican a informar, pero que se dedican a informar de, de, de una manera real, es decir, no porque se dice mucho, ya saben, ahorita, ¿no? Este, que si el chayote ya fue quitado, que si los, eh, eh, pseudo periodistas, que si periodistas, este, que ya no reciben este chayote, bla, 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 pero no perdamos de vista que el periodismo es informar, es cuestionar a los gobiernos en turno, pero de verdad informar lo que están haciendo mal, y no porque ahí, ahí hubo un dinero que tradicionalmente se daba y ahora no se da, eh, yo no, por lo menos en, en, hablo por mí, no pierdo de vista porque estudié periodismo, lo comparto muy rápido, crecí en una familia en donde todo el tiempo hay noticias, todo el tiempo, yo me acuerdo desde chiquita que me pusieron a ver en la tele cómo fue el asesinato, eh, cuando fue el asesinato de, de, de Colosio, entonces, me sentaron, me ponían mis papás a leer la revista Proceso, entonces, yo crecí así, de esa forma, por eso decidí que, empecé a comprender que vivimos en un país muy injusto, y por eso decidí estudiar periodismo, informar, eh, eh, como lo comentó, eh, Lupita, me fui especializando un poquito más en la cuestión de los derechos de los animales, pero siempre diciendo la verdad y no, no, vaya, en este, en esta línea, en estas líneas editoriales que tienen los medios, que lo sabemos, que desafortunadamente, y es algo afortunado que tiene Aristegui Noticias, es dirigido y fundado por una periodista, que comprende entonces el periodismo, y hay otros medios que son creados, sostenidos por empresarios, y entonces al final lo que les interesa, pues es el dinero, y entonces estar bien con el gobierno en turno para que haya ahí, eh, eh, cuestiones de poderes, no, rebote de poderes entre ambos, entre empresarios y políticos, eh, una vez dicho todo esto, eh, desde que entré a Aristegui Noticias, lo puedo decir muy claro, no, no hay una línea editorial, la línea editorial es que, si tienes un, un, un hecho, quieres informar un hecho, abarca todas las áreas posibles, y, y respecto a lo que tú decías de esta cuestión, como no hablar del clero, no hablar de ciertas instituciones, bueno, pues ustedes lo saben, ¿no? En Aristegui Noticias, eh, eh, se, se ha dado mucha difusión también de la mano con esta Lidia Cacho, sobre lo que, eh, el, el clero ha hecho, ¿no? Los sacerdotes, este, pedófilos, eh, 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 Marcial Maciel, eh, los legionarios de Cristo, o sea, ahí no hay que, eh, sabemos que, eh, la jerarquía, eh, eh, católica es muy poderosa en México, pues no hace poco, este, Onésimo se pega, quería hacer sus pininos en la, eh, en la política, ¿no? Sabemos que es, perdón. No, no, no. Es que, eh, precisamente era, era la cuestión, ¿no? No, no, precisamente, como sé que hay un bombardeo precisamente a, a, a la religión que, que, que creo que, que es evidente denunciar hasta dentro de sus propios sectores, precisamente, por eso pone como, es, lo pone como, como, como antónimo de lo que pasa dentro de, dentro de la UNAM, parece que las vacas sagradas siguen sin tocar, nada más para poner una institución, o sea, digo, por eso puse como ejemplo, más bien, hice alusión a la, a la, a la, pero ahí sí son, yo creo que ahí son los más críticos y yo comparto muchas de sus críticas que ustedes han hecho, pero digo, hay otras instituciones donde parece ser que no es intocable la línea académica, hasta como hace poco la, me llamó la atención el debate de Ackerman, cuando de manera indirecta, este, a, a, a su conductora, eh, la hace menos en esta cuestión de género, ¿no? que, que, que es un discurso que también, creo que, poco a poco, no, no, se, se tiene que ir como analizando, entonces, esa, esa era la cuestión que, que, que me refería, por ejemplo, el discurso de género, o cosas que, que a toda, no sé si, 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 si arriesguen a ir con todo, con esos tipos, o, o, o entrarle de lleno a ese tipo de temas, que a lo mejor suelen ser como más, quisquillosos, digo, no es lo mismo denunciar a, a, a un pederasta que es de la iglesia, porque efectivamente va a ser noticia, a denunciar a un profesor emérito que tiene, x o y cargo, o a denunciar a un, este, no sé, a, a ciertas, a ciertos sectores que parecía ser que, dentro de la cultura popular, es difícil de, 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 de tocar, ¿no? Y, y creo que, y nada más cierro con esta, con esta intervención, me acuerdo de, precisamente, uno de los, estaba viviendo ahorita lo que decía en la universidad, y veía que, que ponían a Rizar Kaputzynski, ¿no? Y precisamente Kaputzynski, en uno, en su texto, que es como, yo creo que el más conocido, que el oficio no es para, no, este oficio no es para los cínicos, él, en una parte, cuando él hace un recorrido y viaje, menciona algo muy particular, que es, ¿cómo sintetizas esa, exactamente, ese hecho, esa información? Creo que, ahí sí me respeto, o sea, la labor de los periodistas, tratar de sintetizar una información lo más concreta posible y comunicar el hecho informativo con una conectación para que no solamente quien lo lea se siente identificado, sino que vea lo que tú dices, se siente informado de, en este caso, la problemática que se está viviendo. Creo que eso es lo más, digo, lo más respetable, pero sigo insistiendo, dice él, es difícil, en ocasiones, también, como lo acabas de decir, ponerse en riesgo, sobre todo en este país, digo, digo, los periodistas, lamentablemente, es el sector que más muere en este país, en oficios, es algo horrible, pero viendo también desde esta óptica, digo, no sé si hasta cierto punto han tocado, o cómo filtran estas cosas, digo, cómo filtran estas informaciones, que son bastantes, que para mí, yo te digo, yo abro el Twitter en ocasiones, digo, no sé ni qué ver, o sea, yo sé que es noticia, yo sé, a lo mejor, Aristegui ya se construyó y es un nombre ya reconocido, y es certeza de cierto grado de objetividad, pero, aún así, de repente hay noticias que yo creo que digo, esta, no es del gran medio, pero es relevante, y cómo podrían catalizarlas, por ejemplo, los medios pequeños, que es un poco también la duda, ¿no? Aline, perdón, este, me toca me cerrar aquí, el contador del tiempo, perdón, este, pudieras contestar esta última pregunta a Héctor, y podamos pasar a, este, si hay más, sino para pedirte un ejercicio, este, muy sencillito. Sí, claro que sí, a ver, si bien comprendí, Héctor, es esta como cuestión de tanta información que hay, cómo saber, cómo filtrarla, cuál es verdad, cuál no es verdad, cuál sí tomar, cuál no tomar, dentro de todo este mar, precisamente por las redes sociales, fíjate que, bueno, rápido, también te lo comento, eso fue parte de una discusión con una compañera de la maestría, en la que ella también, ella estaba más dedicada a la cuestión de comunicación social en el, en la Cámara de Diputados, pero, justamente hablábamos de esto, y, y, bueno, pues lo trasladó, por supuesto, a la cuestión de qué pasa en Aristegui, parte de todos estos buzones de voz que nos dejan, todos estos correos electrónicos, todo lo que vemos en, en Twitter, e incluso también en Facebook, es un mar de, 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 de información, es complicado abarcarla toda, por supuesto, porque de todo lo que llega, vamos a suponer que llegan mil, mil, nos escriben mil personas o nos mandan mensajes de voz, mensajes de voz y nos escriben mil personas al día y nos dicen, es que en mi comunidad está pasando, es que en mi colonia está pasando, es que en la UAM, es que en el poli está pasando esto, eh, es, eh, pues bueno, como, como resulta en el periodismo, lo básico del periodismo es ir, pues, descartando lo más, de lo, de lo menos a lo más relevante, agarramos lo más relevante, y sobre veces, ok, a ver, pues, entonces, sí será, este, eh, eh, sí, por ejemplo, tiene que ver con la pandemia, hace poco agarraron un, unos, este, buzones de voz, eh, de un médico que hablaba acerca de esto, de la pandemia, pues, entonces, pues, bueno, es comprensible que se ha agarrado ese buzón de voz, confirmado, ha hablado con este médico, que, que sea, verdad, lo que está pasando, también ahí entra, eh, 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 a la labor la productora, este, de, del noticiario, y, 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 y bueno, pues sí, o sea, no vamos a mentir, tienes que hacer un filtro de, de las mil cosas que te llegan diarias, ver cuál es la, 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 la relevante, confirmarla, porque no es así, ya nos escribió, ya nos mandó un buzón de voz, perfecto, es, es real, porque qué tal si no es real, todo, todo puede ser falso ahora, y, y es, en esta vorágine, y en esta preocupación en la que entras, de si es verdad, no es verdad, y, entonces, eh, 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 tienes que ir descartando de todo lo que te llega, si es noticioso, si es relevante, si es actual, eh, pues, va, eh, por supuesto, al final, tienen que saberlo, la que da el visto, bueno, pues, es Carmen, ¿no? Entonces, uno puede proponer y proponer, pero ella da, como lo comenté en un inicio, hay mucha comunicación con ella, y eso, parte de esa comunicación es que, ella está muy atenta, y, entonces, ella dice, pues, sí, vamos con esto, vamos con esto para otro día, en fin, ¿no? Como cualquier otro medio que va descartando las noticias, pero verificadas tienen que estar, si no, no salen, de plano, no, eso sí les puedo decir que no sale, aunque pueda darnos muchísimos números, no va a salir. Aline, tenemos otra pregunta de Adriana, dice, ¿cuáles son las herramientas que utilizan en el sitio web para que sus notas capten y retengan la atención del público? Bueno, ahí, pues, es muy rápido, este, eh, usamos WordPress, esa es el, 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 la forma en que podemos nosotros subir el contenido, contenido, es decir, texto, fotografías, videos, este, mediante, mediante ese, esa, esa plataforma podemos subir el contenido, ustedes ya lo han reflejado en Aristegui Noticias, eso es por una parte, pero detrás de, 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 por ejemplo, las imágenes, eh, 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 para acoplarlas a, 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 a la, a la medida que nos pide, eh, nos piden para que sea visible para ustedes, para los usuarios, bueno, pues, podemos usar Photoshop o algunos otros, este, programas similares, eh, como Pixelmator, eh, por supuesto, los editores de video también tienen sus, sus programas para, para hacer estas ediciones de video, eh, eh, y, bueno, pues, eh, eso es como por la parte, eh, como de cuestión tecnológica para que ustedes vean reflejado el texto con las fotos con el video, ¿no? Eh, y bueno, ustedes saben que, eh, eh, hay una cuestión que, que puedo decir lo que, eh, di una capacitación ahí en Aristegui Noticias acerca del SEO, esta cuestión de, 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 para que las, eh, el contenido que nosotros subimos, eh, de, 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 esté en los primeros lugares en los buscadores, entonces, eh, eso también es otra de las herramientas. Tal vez no es un programa, pero es una de las herramientas que se debe de usar y que todos los medios usan y que, pues, muchas empresas usan también, ¿no? Para que los contenidos, eh, eh, aparezcan en los primeros lugares de los buscadores, ¿no? Entonces, eh, 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 pues, bueno, esta podría ser la otra herramienta. Y, bueno, pues, no sé, más herramientas, pues, por supuesto que yo tomaría en cuenta Twitter, a Facebook e Instagram, ¿no? Estas redes sociales forman parte de las herramientas que nosotros usamos para poderle llegar a los usuarios y a las usuarias, ¿no? Entonces, eh, espero que haya contestado la pregunta. Gracias, Aline. Este, pues, yo nada más quisiera para cerrar, Aline, este, pedirte de favor si nos pudieras comentar cómo es un día común para ti, que nos pudieras contar cómo es un día común de un editor, eh, en jefe, eh, pues, destacando qué es lo que haces, ¿no? Este, para mantener un portal como este. Y ya al final, pues, si quieres, este, vemos y hay más preguntas, ¿vale? Sí, claro que sí. Bueno, yo, yo les comento que estoy yo en el turno vespertino, tradicionalmente he estado en los turnos vespertinos, eh, eso ha sido una constante, y, eh, bueno, entonces, eh, partiendo de eso, pues, en teoría hay un, hay un horario de trabajo en el que uno empieza la jornada. Sin embargo, pues, bueno, pues, bueno, gracias a la tecnología y a WhatsApp, a Telegram, eh, hay, pues, cerca de como diez grupos en los que estoy, ya sea de Aristegui Noticias o de dependencias, por supuesto, presidencia, eh, o incluso grupos de reporteros y reporteras, de todas las fuentes, no importa, pero, pues, estás dentro. Y aunque no estés propiamente, como decir, checando a las dos de la tarde para comenzar tu turno, pues, desde que te levantas, estás viendo los grupos, ¿no? Que están diciendo, este, los reporteros, las dependencias que ya mandaron, o tal medio ya sacó tal nota, entonces tú estás todo el tiempo en el celular viendo, eh, los, 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 las noticias, ¿no? Bueno, eh, 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 yo puedo decir que yo tradicionalmente me, me informan los portales. Sé que hay mucha gente que se informa en las redes sociales, pero yo me informo yéndome directo a los portales, eh, en mi etapa de estudiante, pues, era muchísimo leer los periódicos. Si los leíamos, ya, ¿no? Los leo en físico, en papel, ya, me voy directo a los portales. Y, bueno, es estar todo el, bueno, eh, entonces, así inicio, aunque yo inicio en una jornada laboral en la tarde, pero desde que me levanto, estoy viendo en los, en, 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 en los grupos de WhatsApp lo que están diciendo, eh, por supuesto, lo que está diciendo Carmen, ¿no? ¿No? Los grupos de WhatsApp ahí que nosotros tenemos en Aristegui, qué es lo que pidió, qué es lo que pasó en el programa, bla, 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 este, cuáles son los encargos que ella está pidiendo, este, eh, entonces estar constantemente, ¿no? O, eh, por supuesto, ya dentro de la jornada es siempre tener de fondo algún noticiario. A mí me, 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 por inmediatez, eh, veo mucho Milenio, este, eh, la octava, eh, 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 el que, el que va, va y al que esté ahí lo tienes que estar escuchando de fondo porque siempre hay algo, ¿no? Aunque también estoy en chats de, de Grupo Radio Centro por esta, eh, alianza que hay, eh, pero bueno, tienes que escuchar noticiarios, leer los portales, qué es lo que traen, ¿no? Estar en Twitter también es tener un millón de pestañas abiertas, ¿no? Este, las agencias de información, eso también lo iba a decir desde hace rato, ¿no? Es ver qué trae Reuters, CF, AP, AFP, este, eh, otros, otros portales, ¿no? La BBC, este, The Wall Street Journal, The New York Times, ¿no? O sea, es ver todo lo que traen porque siempre hay algo, ¿no? Entonces tienes un montón de pestañas, yo, no sé, a veces digo pobre computadora, pobre lab, pero tengo Safari con un buen de pestañas, Chrome con un buen de pestañas, tengo el Pixelmator, tengo este, eh, el WhatsApp, por supuesto Word, yo sigo trabajando en Word, este, eh, de, de, de fondo las noticias, en fin, o sea, es noticias todo el tiempo hasta las dos de la mañana que yo me llego a acostar, lo último que veo, pues sí, trato de ver lo, lo que trae, este, los, los grupos de WhatsApp de todos los, 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 donde yo estoy, ¿no? Con los reporteros, con dependencias para, para ver qué hay. Entonces, todo el tiempo es estar, eh, viendo, viendo, escuchando, escuchando las noticias, eh, en el caso de nuestro turno, pues trabajo con, cuatro personas más, cuatro hombres, eh, eh, es estar en constante comunicación con ellos, vía WhatsApp, por supuesto, porque estamos en la oficina, eh, es estar, eh, viendo, bueno, ya, ya está esto de la ley, eh, de la FGR, ya está esto de la ley de hidrocarburos, entonces, es, eh, 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 parte de mi labor es ver los recursos humanos, que compañeros tienen una cierta habilidad y más experiencia para ciertos temas que otros, y entonces es también poder repartir el trabajo, que es lo que yo puedo subir a la par de, 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 de estar haciendo todo este monitoreo, eh, 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 dividirnos el trabajo, insisto en esto de, 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 es una labor en equipo, entonces, es una constante comunicación, bueno, tú vas sacando esto de hidrocarburos, yo mientras voy sacando los insects, inserts, porque seguramente mañana van a pedir, entonces, es, es, es una celebre constante, eh, propio de, del periodismo, eh, 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 incluso también es, no sé, hacer traducciones, porque ya salió algo de Biden, ya salió algo de Kamala Harris, lo que sea de Tedros Adhanom, ¿no? En la OMS, ahorita con la pandemia, la OPS, entonces, es un, un constante bombardeo, de, 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 de noticias de todo tipo, porque también las superligas, y ya lo, ya lo saben, que iba a salir, y que ya no salió, entonces, también, porque también se metió ahí Macron, y este, Johnson, entonces, es, es, es todo, es básicamente verlo todo, y, y sí, a veces es muy agobiante por esta cuestión que decías, Héctor, es tanta la información que, que entonces, ¿qué hacemos con tanta? O sea, hay que, hay que discernir, ¿no? Pero, pero, bueno, este, es más, más o menos lo que, lo que pasa en una, en una, en una redacción, este, es mucho más emocionante cuando estás dentro, sí, es mucho más estresante, pero, pero si cumples tu cometido de, de, de decirle a la gente lo que está pasando, ¿no? Pues vale mucho la pena todo el estrés y todo lo, 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 pequeñas cuestiones negativas que puede haber también, ¿no? Porque también las hay, pero vale mucho la pena. Gracias, Aline, tenemos una felicitación de Miriam, dice, felicidades, Aline, su trabajo es increíble, pero qué placer hacer lo que ella ama el periodismo digital. Y tenemos una, dos preguntas, una pregunta de Sol Rivera, quien es una de las profesoras de la maestría, y dice, Aline, ¿qué te dejó la maestría? Se refiere a la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías que tenemos en la Universidad de la Comunicación. Si quieres esa y después te leo la otra, ¿va? Sí. Ay, muchas gracias, Miriam. Ya fuimos compañeras de la maestría, este, de, ella es justo de la que hablaba hace ratito, este, que ella estaba más en la cuestión de, 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 de comunicación social en prensa, ¿no? Entonces hablábamos de esta saturación de información y qué hacer, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Pues, bueno, yo, la verdad, trato de estar siempre en la cuestión académica lo más actualizada posible. Es importante, es importante, en mi opinión, es importante llevar un crecimiento profesional y académico. Entonces, bueno, por eso llegué a la maestría de periodismo, este, hizo, hizo nuevas tecnologías a la Universidad de la Comunicación, donde, pues, estuve con Sol. Ella nos metió mucho al mundo de radio. Me acuerdo que en una clase nos hizo ensayar con el teleprompter. La verdad, yo lo hice fatal, pero fue una de las cuestiones que aprendí, porque es muy complicado, se ve tal vez muy fácil, pero dije, bueno, ¿qué tal si en algún momento me toca hacerlo? ¿Quién sabe qué pasa en la vida que me toca a mí leerlo y por lo menos tener las bases y practicarlo? Entonces, yo me acuerdo que una de las clases con ella fue eso. Me sentí muy nerviosa, lo hice súper mal, pero si no, yo no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. Y eso es parte de las muchas beneficios, ventajas que hay para seguir estudiando, ¿no? Este, como les dije, mis primeros acercamientos fue Nesmas, que ya no existe, y de ahí, pues, dije, wow, esto es maravilloso, me encantan las computadoras, me gusta mucho estar aquí y esos, esa rapidez. Entonces, pasé 1TV, Excelsior, ahora Aristegui Noticias y otros medios, ¿no? Pero siempre dije, algo me falta. Sí sé la cuestión, como dicen, real, ¿no? La que está en las empresas cuando ya estás trabajando y te metes en la realidad, pero yo sentía que me faltaba la cuestión académica, ¿no? Eso es súper importante, la verdad. Y llegué ahí y tuve a profesoras extraordinarias como Sol, como también ya había Angélica, también con ella tuve radio. Y la verdad es que lo que ahí ellas me enseñaron, no lo he visto en las empresas en donde yo he estado, ¿no? Es otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, esta cuestión también con Angélica, ahora que ya la mencioné, me acuerdo que vimos también desde los inicios, ¿no? De lo que era la radio y cosas que a veces se te olvidaban, pero considero que si tienes las bases puedes ya comprender todo, ¿no? Y saber, comprender mejor a tu audiencia, a lo que vas, aunque es un reto muy fuerte porque unos van para radio, otros van para el portal de internet. Entonces, el hecho de estar con ellas en las aulas y también saber la opinión de los demás compañeros, eso enriquece demasiado. Y me parece que a veces eso no lo da a las empresas en donde estás, ¿no? Entonces, rápidamente con Angélica supe que era Convoy, los ex de Radioactivo. Entonces, gracias a ellas supe eso, ni siquiera sabía de la existencia. Entonces, dije, ay, ¿cómo puede ser que no lo supieran, no? Gracias a ellas, a una presentación que tuve que hacer, supe que era Convoy y me parece que es un muy buen, este, dan muy buenos productos ellos en su área y tienen como una alianza con Proceso, lo cual me fascinó también. Entonces, este, la verdad es, es invaluable lo que las aulas te pueden dar, ¿no? No importa que tengas 20 años de experiencia en periodismo, las aulas, wow, de verdad. Gracias, Aline. Pues quiero invitar a todos a que hagan las últimas preguntas, quizás tenemos tiempo para un par más, más la que ya está aquí, Aline, porque bueno, pues justamente estamos tomando tiempo de Aline de su turno de trabajo. Entonces, si tienen más preguntas, esta es la oportunidad ya, porque ya vamos a cerrar. Haré una más y después preguntaré si quedan otras, ¿vale? Pregunta justo Angélica, que también es una profesora de la maestría, dice, Aline, ¿qué piensas de los portales de periódicos como Reforma y recientemente El Universal que tienen suscripción para la información en sus portales? Ay, fíjate que esa, ay, en algún momento, en alguna de las juntas que tuvimos, alguien, en mi opinión desatinadamente, propuso que pudiéramos implementarlo en Aristegui Noticias. Yo no soy partidaria que se tengan que pagar, que las personas tengan que pagar para acceder a la información, ¿no? Por supuesto, no lo hemos hecho en Aristegui Noticias, no se ha hecho, sí, en algún momento se puso en la mesa, no creo que sea lo adecuado. Viéndolo como que es meramente esta cuestión, porque se vale hacer una autocrítica, ¿no? Se vale hacer una autocrítica de lo que hacemos los medios. Yo he visto algún par, varios pares de textos que saca El Universal que tienen que ser, este, con pago, ¿no? Los llaman, este, como un plus, ¿no? Del servicio que ellos dan. No considero que sea adecuado que la gente lo pague, ¿no? Sé que los medios y la gente que trabaja ahí tiene que vivir de algo, por supuesto, pero yo pienso, si Aristegui Noticias, con una empresa tan pequeña, en comparación con medios ya que tienen mucha experiencia en lo online, y que están siempre en los primeros lugares de ser portales visitados como El Universal, este, no sé por qué tienen la necesidad de cobrarle a la gente. Me parece que no es lo adecuado, honestamente, Angélica, este, no creo que en Aristegui Noticias se vaya a implementar, no lo creo, pero sí se ha puesto a la discusión, pero no creo que sea lo adecuado, ¿no? La información tiene que ser para toda la gente, y si no, nosotros tenemos otros medios, ¿no? En los que te puedas informar. Bueno, mil gracias. Entonces, nada más pregunto, ¿hay alguna otra pregunta para ya poder dejar ir a Lina con sus labores en el portal? ¿Alguien tiene alguna pregunta, este, por el chat o en vivo, como quieran hacerla, ¿no? De todas formas, a Lina les puse hace ratito tu Twitter, no sé si lo vuelvo a poner ahorita para que no se pierda ahí, por si quisieran, les sale después una pregunta, lo que sea, la pueden contactar, se lo vuelvo a poner, y bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con Aristegui Noticias en el Twitter, ¿no? También de Aristegui Noticias, que también puse hace rato, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente quisiera preguntar, sí, Héctor. Ah, perdón que sea tan preguntón, digo, este, este, de hecho, bien, este, una cuestión, por ejemplo, con el avance de las tecnologías, evidentemente, en materia legislativa, esto es un rollo, al grado de que tenemos la ley telecom, está con varios vacíos legales, y mi pregunta sería más, esta sería más concreta. Ante estos nuevos mecanismos digitales, ha habido algunas, precisamente, algunos obstáculos en materia jurídica que les imposibilite el ejercicio, por ejemplo, ya sea de una cuestión fotoperiodismo, que tiene que ver con esta cuestión de hoy derechos de las imágenes, este, contenido que se tenga que citar obligatoriamente, o cosas de ese tipo que tengan, precisamente, una limitante jurídica, dadas las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, o sea, hasta videos o cosas de ese tipo. A ver si, si comprendí, eh, a ver si con esto te, 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 te respondo. A ver, a ver, a ver, nosotros estamos suscritos a una, a esta agencia de información que se llama Reuters, dentro del contenido que ellos nos dan, bueno, al que, al que la empresa pagó para que tuviéramos acceso, hay diferentes paquetes, pero bueno, en el que tenemos, a ver si, si, si va así la, la, la onda, es, eh, nosotros para el portal de internet podemos usar todo lo que esté en el paquete, que se contrató, ajá, pero, una vez que entró Aristegui Noticias ahora a la tele, no se puede usar nada para la tele, todo tiene que ser para el portal, entonces, nosotros, hay que ingerneársela todavía, ¿no? Si vemos, porque, por ejemplo, de, de, de Reuters sacamos muchas cuestiones de, 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 de inserts para hacer este, para, para el, para el programa de radio, para radio sí, para radio no hay problema, ajá, entonces, esta, esta, esta contratación para portal de internet y radio estaba perfecta, ok, entonces podemos hacer uso de fotos, videos, audios sin problema, una vez que hace esta aparición, incursión en tele, todo ese material no se puede usar a tele, entonces lo podemos seguir usando para radio y para, para el portal, perfecto, pero entonces ahora nos tenemos que trabajar un poco más, porque como estamos saliendo a tele, entonces tenemos que buscar en otros medios, bueno, en otros medios no me refiero a, a medios de información, sino ahora entonces tenemos que ir al Twitter, por ejemplo, de Joe Biden, y entonces, pues, jalar de ahí las imágenes, y entonces esas sí se pueden usar para, 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 para tele, entonces es un doble, triple trabajo también ahora que tenemos. Esa es una de las limitaciones, si, si con eso puedo contestar tu pregunta y si, si va por ahí. De ahí en fuera, no, no encuentro que haya alguna otra limitación para poder hablar de, de algo, no, no sé si, si te entendí. Sí, 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 de hecho, creo que, que diste en un punto clave, precisamente, esa, esa era la dimensión, si, había en algún momento, algún mecanismo de comunicación en el que, precisamente, hubiera ciertas barreras, pero creo que, que eso, muy bien explicado. Sí, y también, rápido, pasa también con la música, ¿no? A, a, a Carmen también luego le gusta pasar mucho como cuestiones musicales, o, siempre ha sido un problema, porque, pues, ya sabes, ¿no? Son, por derechos de autor, ciertos segunditos, si te pasas, ya, demanda segura. Entonces, también eso hay que tener muchísimo cuidado, pero, este, pues, bueno, cada día van surgiendo nuevas limitaciones, y uno tiene que ir sorteándolas, y, pues, sí, trabajando un poquito más para que pueda, podamos llegarle a todos, por todas las plataformas posibles. Bueno, pues, muchas gracias a todos, como les dije, si tienen más dudas, ahí tenemos el Twitter de Aline, ya pusimos las redes sociales de la universidad, de la maestría, pues, estamos para servirles, y nos vemos, y si tienen el gusto de acompañarnos, este, el siguiente lunes, con la plática, el podcast como herramienta periodística, a las cinco de la tarde, el próximo lunes. Aline, muchas gracias, te dejamos para que, pues, vayas a trabajar al portal de Aristegui. Bueno, muchas gracias a todos, discúlpenme la tardanza, fue una cuestión meramente tecnológica, pero, este, estaba muy emocionada por estar aquí en esta plática, espero que haya, no haya confundido más, espero que haya compartido un poco de la pasión que es el periodismo digital, y también de la importancia de seguir en la cuestión académica, y, pues, muchas gracias por invitarme, ¿no?, y compartir un poquitito de lo que yo sea, y personas más experimentadas, como Sol, como tú, Lupita, como Angélica, pero, si pude aportar algo, wow, muchas gracias por invitarme, de verdad. Seguro que así fue, Aline, tienes un comentario, de hecho, de Sergio, dice, muchas gracias, muy interesante la plática. Bueno, un abrazo a todos, que tengan bonita tarde, hasta luego. Bye.